... Con la Ribera Televisión estamos en la primera edición de Fericambio, una muestra de la agricultura familiar aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Laura, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros con una alegría inmensa de estar acá con todos los feriantes, todos los productores, acá participando de la primera Fericambio Presencial en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde, bueno, esta feria surge en el año 2014, donde iniciamos con la articulación de varias instituciones, el INTA con el programa Pro Huerta, después lo que es todo el Ministerio de la Provincia, el Ministerio también de la Nación, la Municipalidad de Río Cuarto, Federación Agraria y la Universidad Nacional de Río Cuarto conformamos la Mesa Chica. Y surge la necesidad por parte de los productores de nuclear a todos los productores que estaban realizando su producción primaria o ya su venta de excedentes o transformación de esa producción en esto que nació como Fericambio. Fericambio, el espíritu del Fericambio es una feria de intercambio, no solamente de productos, sino de saberes, de conocimientos, ese intercambio que se produce de productor a productor, también el intercambio entre los visitantes que se acercan a los puestos, cada uno de los puestos tiene su dinámica, su dinámica corresponde a que ese feriante le va a explicar de cómo hizo desde el comienzo su producción para que esté ahí hoy expuesta en lo que es el Fericambio, que es un espejo de muchos días de trabajo, muchos meses de trabajo y muchos meses de producción también. Es la puesta en valor de la agricultura familiar, bueno, en este espacio que todos queremos, que es la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos pasó una pandemia, ¿no? Estamos ya, bueno, parece que es lo último de este proceso. ¿Cómo fue trabajar en este contexto con los productores, con los emprendedores? Bueno, sí, no fue fácil la pandemia. Algunos productores tuvieron que abandonar su producción porque no pudieron seguir produciendo, no pudieron vender. Así que hay muchos productores que, bueno, se tuvieron que dar de baja por no llegar a producir. Pero, bueno, hoy en día estamos reactivando todo eso, volver a que se pueda volver a reactivar y también, bueno, lo que es la agricultura familiar, también acompañarnos en todo el proceso productivo. Esta feria no es solamente también de productores, porque nosotros en la feria invitamos a instituciones educativas que tampoco en plena pandemia no podían salir, no tenían la presencialidad. Así que muchas instituciones educativas muestran lo que ellos realizan y producen durante todo el año. Entonces, no poder trabajar, no poder estar presencial de manera presencial, no pueden mostrar sus productos. Pero, bueno, es todo volver y estar todos muy contentos de este reencuentro que se produce en esta feria y además acá en la universidad que todos la esperan y quieren venir acá en nuestra casa de estudio. Es un lugar que todos anhelan estar. Laura, hablaste de intercambio y creo que en esto es necesario destacar la posibilidad que los ingresantes, por ejemplo, de diferentes partes de la provincia y del país puedan acceder a este espacio. Sí, eso también nosotros comentamos y hay muchos estudiantes que participan de lo que es el free cambio, de la organización, como activos también suelen estar también con un puesto, con la producción propia. Bueno, y este intercambio de lo que cada uno produce y que poder venir y comentárselo también a un productor y decir, yo lo estoy haciendo de esta manera, yo lo hago de esta otra, ¿qué te parece? Ese intercambio de los saberes de cada uno, pero también venir e intercambiar ese producto que por ahí uno tiene dos productos o tres y viene e intercambia con los feriantes otros productos. Que se produce también este intercambio tanto en los visitantes, pero también hay mucho intercambio entre los productores, entre los feriantes, que cada uno ya sabe cuál es el productor de verduras, cuál es el productor que trae huevos, cuál es el productor que produce mieles y la calidad de esos productos, la calidad de la agricultura, la calidad de la producción de cada uno de los productos. Además de esos productos, ¿cuáles son algunos otros que se pueden encontrar? Vemos que hay muchos puestos que tienen, los que son los cactus, plantas suculentas, muchos plantines también ornamentales, está también el vivero de la Universidad de Río Cuarto, acá participando como otro puesto más, que trae toda su producción de plantas que se producen en el vivero. Está Pean Vegetales, que también producen sus propias plantas. Está el grupo del Pean Cocina, que también producen todos con productos naturales y productos de la agricultura familiar. Está la cooperativa Todos Juntos, que también producen sus dulces de manera artesanal. Están los chicos de Copia, que son los productores de caprinos y ovinos. Está la cooperativa Mercosol, que también producen, nuclean a varios productores de la agricultura familiar, no solamente de acá de Río Cuarto, sino de otros lugares. Y hay muchos productores, también otros productores, que hacen con los productos de la agricultura familiar todo lo que es cosmética natural en base a los productos naturales. Bueno, Laura, te agradecemos tu tiempo y sobre todo la posibilidad de llevarle este mensaje nuevo a toda la comunidad, del trabajo conjunto de muchísimas organizaciones intermedias, el Estado y también la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas gracias a ustedes por su presencia y agradecerle también a la universidad por la presencia y el apoyo. Gracias. 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 Gracias.